Esta es por la parte de afuera del restaurante, ya sin el vidrio, estamos filmando directamente por la calle, es una cosa bellísima, estamos hacia los edificios, hay ráfagas, es increíble, es una cosa muy bonita y la verdad es que vale la pena. Estamos en el Midtown West de Manhattan, Nueva York, con los edificios, es una levada fantástica, la estamos despeciando, acabamos de tener una cena opípara en un restaurante peruano que hace exactamente los mismos cocteles que yo probé en Cancún, en el mejor restaurante de Cancún en este momento, que es el Nisuk. Antigua presidencia presidencial, qué bonito y qué impresionante ver nevar, es impresionante, toda la gente está feliz, hay gente que va con bicicleta, con moto, es una belleza, la verdad. Cuidado.